Y esta canción habla un poco de esa defensa que está dando, que también, visto desde la conmovisión del pueblo mapuche, se está defendiendo la tierra, se está defendiendo lo que debiese ser para todos y no para algunos. Así que es la lucha que están dispuestos ellos a dar, a dar la vida por ella. A diferencia quizás de nosotros que tenemos mucho más miedo instalado en este sistema, pero hay que apoyar de alguna manera, de la manera que sea. No vamos a renunciar. No vamos a renunciar. No podemos seguir cediendo, el territorio hay que cuidar, el futuro nos pertenece y se construye en comunidad. El agua es un derecho y no vamos a renunciar, el bosque es pura vida y no vamos a renunciar. La tierra se defiende y no vamos a renunciar. En Quintero y el parque no vamos a renunciar. Esta canción la hice por el parque, la siete tazas por el radar. Pero le sirve a toda la gente que no tiene miedo a protestar, para decirte que es imposible, que esto ya no se puede cambiar. Pero la tierra se defiende, hermano y hermana, no vamos a transar. No podemos seguir cediendo, el territorio hay que cuidar, el futuro nos pertenece y se construye en comunidad. La tierra se defiende, hermano y hermana, no vamos a renunciar. Ahora suicidan a los que luchan y se mantiene la impunidad, la represión de los ciudadanos, la nueva forma de gobernar. Van a llamarle terroristas al que la tierra quiere cuidar, van a aplicar su ley injusta hecha a medida por el capital. La tierra se defiende, hermano y hermana, no vamos a renunciar. El agua es un derecho y no vamos a renunciar, el bosque es pura vida y no vamos a renunciar. La tierra se defiende y no vamos a renunciar, el pintero y el parque y no vamos a renunciar. La tierra se defiende, hermano y hermana, no vamos a renunciar. La tierra se defiende, hermano y hermana, no vamos a renunciar.